pues muy bien tengo aquí una pieza que he tejido en punto alto normal y voy a hacerle un remate en el filo con punto cangrejo punto cangrejo es un punto bajo pero hacia el lado contrario al que lo sueles hacer si normalmente tú empiezas a tejer de aquí para acá pues en el punto cangrejo que es la última vuelta lo harás de aquí hacia el otro lado de acuerdo entonces ahora mismo voy a enganchar aquí al final voy a enganchar un hilo de otro color para que lo veas más fácil engancho si no lo tenía enganchado si yo hubiera terminado mi vuelta aquí voy a seguir con el mismo color pues no hago nada simplemente levanto una cadeneta al aire y ahora empiezo a tejer el punto digamos de atrás entro cojo hebra tengo dos hebras encima de la aguja paso hebra y salgo por los dos vale vengo al punto siguiente que es el de atrás entro cojo hebra tengo dos hebras encima de la aguja paso hebra otra vez y salgo por los dos quedándome siempre con una hebra encima de la aguja cuando tengo una hebra encima de la aguja quiere decir que he terminado mi punto siguiente entro cojo hilo dos hebras encima de la aguja y salgo por los dos siguiente de esta manera se va formando un cordón citó que queda muy bonito para rematar muchas muchos proyectos a ganchillo pueden ser desde el borde de un cesto el ribete de una alfombra de una prenda de vestir y de esta forma vas haciéndolo pues este es el punto cangrejo ya sabes cómo se hace no tiene ningún misterio es un punto bajo que va para atrás como los cangrejos y estoy segura que cuando lo pruebes lo vas a usar en muchos de tus proyectos